¿Qué tal, gendita de YouTube? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a estar presenciando la gran final del torneo de capitanes entre los equipos de Nuru y el tío Ruso. Así que, por favor, tío Ruso, 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 ¿ok? Así que, por favor, veamos qué va a pasar el día de hoy. Terrible, mira cómo están haciendo el baile. Para la gente que no conozco a Yu, Yu, por favor, haz tu spam ahí de redes sociales dónde pueden encontrarte, qué es lo que juegas, para que la gente también te conozca un poquito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Yu, a mí me pueden encontrar en TikTok como Yu.mg14. Ahí es donde siempre transmito y comparto con los chicos, jugamos versus, jugamos tangol y ahí nos vamos divirtiendo todos los días a las 5 de la tarde. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, muchachos? Disculpen mi llegada tarde y quizás no me quede. Les digo, perdón, disculpen, pero yo tengo otro bacha ahorita, era un ratito, como en 40 minutos. Me da gusto saludarlos, Blaze y Gui, Yutaro, gracias por haberme invitado. ¿Qué tal, Alito? ¿Cómo estás? Un abrazo, un placer tenerte aquí. Igualmente, igualmente, un abrazo para ustedes. Me da gusto. Lo malo es que se me presentó una circunstancia complicada. Me iba a conectar antes, pero se me terminó mi gas y pipi, pipi. Sí, pues me imagino. Bueno, acaba de comenzar la partidita, entonces. Nada, pues, Alito, gracias igual por partidarte y cuando deseas, nos avisas. Claro, claro, manden el mensaje ahorita e igual, si se me llega a olvidar algo, y ahí estamos. Mucha suerte, muchachos. Nos vemos, cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Ok, nada, pues, Miu, nos quedamos nosotros con Yutaro. Vamos a ver qué ocurre en esta partidita. Y, de hecho, acaba de salir el tankcito, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. De hecho, si tú conoces a alguno de los integrantes, sería muy chévere que, conforme les vaya tocando los tanks, nos digas. Pues, ¿no? Si es que podemos esperar un buen tank, podemos esperar un tank un poco que haga ayuda comunitaria, un tank que ayuda al otro equipo. Vamos a ver qué termina pasando. Está pasando su carrito en este momento. Recuerden que es uno de los únicos props que tiene en esta parte del mapa, así que es de vital importancia que lo pase bien. Recuerden que estamos en la gran final del torneo de capitanes. Así se llama, ¿no? A mí me dijeron que se llamaba el torneo de Yutaro. Vamos a llamarle el torneo de Yutaro, ¿no? Para que todo el mundo se olvide que estuviera con Yutaro. El torneo de Yutaro también es streamer, supongo. Yutaro, sí, el que está con nosotros ahorita. Ah, Yutaro, Yutaro, ok. Yutaro. Yutaro, ok, ok. Vamos a ver entonces. Nada, gente, probablemente recién me estoy despertando, pero vamos a ver si es que el tankcito no está dormido. Y vemos al Boomer conectando desde la parte derecha de su pantalla junto con todo el aguatillo. Ahí también el Jockey tratando de apoyarlo, saltando de un lado a otro. La Roquita que termina impactando. Finalmente viene absolutamente toda la horda. Primer golpe fallido, el Smoker que trata de hacer algo más. Jugando con el carro, el tank, y tiene 2.800 de vida todavía. Decide retirarse porque ya no tiene ningún tipo de support, pero ahora me parece que simplemente trató de hacer ejercicio subiendo esa escalerita. Trata de sacarle ahí algún golpecito, pero le están bailando como si fuera quinceañera, pero totalmente emocionada. Una Roquita más. Vamos a ver si termina impactando. Efectivamente, termina impactando. Tenemos un Hunter también para ver si puede hacer algo. Y fallece el primer tank del equipo del tío ruso. Cuéntame, Yut, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has visto este tank? Terrible. Yo creo que los nervios están ahorita. Recién están empezando, así que están un poquito nerviosos. No saben cómo entrar, pero tengo fe en el segundo capítulo. Sí, en el segundo capítulo, con fe. Así que vamos a ver el siguiente hit por parte del equipo del tío ruso. Ya hemos visto un tank que, de verdad, no ha sido un muy buen comienzo para ellos. Pero igual, este capítulo tiene bastante recorrido. Así que veamos qué es lo que pasa. Terminan esquiteando. Finalmente se junta. Tenemos el Jockey también que trata de asediar. Para combinar con este Spitter, un poquito de ácido para ellos. Triple boom. Y avanzando. 640 de bonus todavía. Mira, a Nuru, a Nuru le he visto jugar muy poco porque suele streamer una hora donde ya estoy ya media noche. Pero me han dicho que se viene con todo ese equipo y que está bastante potente. Es más, hay una apuesta que están haciendo ahí los chicos por interno y le están dando 84% a Nuru. Así que así está la confianza del equipo de Nuru. Perfecto, entonces. De hecho, los hits han mejorado un poco. Estoy viendo que poco a poco están tomando un poquito más de confianza. Mientras estabas hablando, no quería interrumpirte, pero un charger bastante bueno desde la parte de arriba. Así que creo que tenía razón. Creo que tiene algo que ver con que recién están venciendo esta ansiedad que da cuando recién comienza una partida de torneo, ¿no? Sí, de todas maneras, es un match que se ha esperado bastante, que ha generado bastante expectativa en estos días. Ha sonado muchísimo, al menos en TikTok de donde venimos. Todo el mundo ha estado esperando este match. Así que, de todas maneras, los negros están presentes porque quieren dar la talla. Perfecto, efectivamente. Vamos a ver entonces si es que terminan, pues, llevándose la gran final alguno de estos dos equipos. Continuamos entonces con el último hit, por cierto, ¿no? Último hit, 460 de bonus, 50% en total. Así que veamos si pueden hacer algo más. Muy capacitado, muy capacitado. A mi favor, lo ha hecho bastante bien el equipo de Nudu. Sí, de hecho, porque en Zonemote basta que te incapacites una vez para que te quite bastante el bonus. Se están preparando, están baiteando. Entra la Rochelle entonces. Ya spawneó el Hunter, se comió un poquito el bait junto con este Mocker. Vamos a ver si trata de cambiar con este Charger. Nada, la Spitter que brilla por su ausencia en este momento de lanzada al suelo, nada más. Y 427 de bonus, un magnífico inicio, por cierto, ¿eh? Claro que se siente ahí la ausencia del Tang, ¿eh? Se sintió. Y se viene la ofreción para el equipo de Ruso ahora, para ellos como supervivientes, al haber tenido terrible bonus por parte de Nudu. Así que vamos a ver cómo lo hace ahora el equipo de Ruso. Para no interrumpir este primer hit, que suele ser uno de los más importantes para ver qué tan bien se desempeñan como infectados el equipo de Nudu y qué tan bien como Survivors el equipo del tío Ruso. Así que buscando spawn el gordito desde la parte de arriba junto con el Smoker. Efectivamente, va a terminar spawneando. Vemos a Charger que trata de impactar. Lamentablemente no logra hacerle. Vemos el 2-Cup. Bastante bueno por unos cuantos segundos, pero la limpieza también es inmediata, ¿eh? Mira, me ha gustado muy bien cómo han pasado los Survivors este hit. Sí, están bastante atentos, están mirando a todos lados, así que lo están haciendo bien también. Pueden ser que lleguen con bonus al refugio, si es que pasan el tank. Vamos a ver, de hecho tenemos al tank de Fanny NG. Fanny es hombre, es mujer, por su foto creo que es mujer, ¿no? Fanny es que... O es hombre. Como tú sabrás, Blaze, tienen nombres y después te hablan, se llaman Camila y te hablan Roberto. Entonces nunca se sabe quién es. Tazumar, yo también, a mí me hicieron eso también, terminé regalando como 10 juegos hasta que escuché su voz. Tazumar. Mi chat también está, yo digo, ¿quién aquí es mujer? Y todos empiezan a decir yo. Ok, vamos a ver entonces que están balanceando al tank del, bueno, señorita, vamos a decirle ya, de la señorita Nure. Ok, Jutaro nos dijo por ahí que es mujer, así que veamos cómo se desempeña. Vemos este carrito que lamentablemente ya no va a estar en juego, 4.000 de vida. Vemos un intento de Bonnie Hop por ahí, tratando de sacar algún golpecito adicional. Me parece que lo ideal es que tire alguna roca ahora, ya que ese Hunter, nada, termina siendo esquiteado. Vemos al Smoker entonces tratando de apoyar ahí, algún golpe más, por favor. Saca volando a la Rochelle, esto me parece que fueron 3 golpes. Sí, 3 golpes han dado hasta ahora detrás. Va a apostar por el carrito entonces y me parece que la historia va a ser completamente igual al tank pasado. 229 de vida, ya no tienen que hacer nada más, más que rushearlo. Sabia decisión, de hecho cuando lo rushean, para la gente que no está muy bien enterada del competitivo, sueles rushearlo porque tienen un infectado menos, entonces solamente pueden atacar con 3. Entonces gana recorrido cuando solamente hay 3 en juego. Vemos al gordito entonces que impacta, un triple boom bastante bueno. Vamos a ver si puede hacer algo más este Charger junto con el Hunter. El momento, 187 de vida para este time para ver si conecta alguna roquita. Pero tienen que ingresar ahora el support. No, bueno. No, digo, debe ser por lo que tenían solo 4% de vida, entonces ver que siguen avanzando y se está quedando atrás le da mucha ventaja al equipo de los corrientes. Sí, tienen razón. Yo creo que quiso sacar a Spitter, ¿no? Quiso sacrificar Tampa a sacar a Spitter. Claramente a rotar, ¿no? Efectivamente, por eso ha sido. Entonces vemos al Smoker, a Spitter, a Charger y a Hunter quienes van a atacar en este punto que suele ocasionar bastante daño. Ya vimos cómo atacaron al equipo anterior, lo hizo bastante bien. Y la diferencia de bonus no es tanta, me parece que son algo de 250 por ahí, ya lo veremos luego. Están bastante atentos el equipo de Russo, no se están confiando, no están nushando, lo están haciendo bastante... ¡Uy, qué fue! Vemos entonces al Hunter tratando de conviar ahí. Mira, dos puñetes le mete a este Charger, también estuvo bastante bien. 663 de bonus, muy buena ahí. Casi 100, casi 100, bajo me parece. Vamos a ver entonces este Hunter en la izquierda de sus pantallas tratando de conviar con el Spitter. Pero mira, baitea a la Spitter, la Spitter spawnea. Así que puede salir mal este hit, ¿eh? Puede salir mal ya que la Spitter al estar en juego, saben bien su posicionamiento. Boomer desde la parte de abajo. Buena, muy buena estrategia lanzar al Boomer desde ahí. Y me parece que simplemente van a guardarlo. Ok. Igual está en una zona un poco complicada porque si llegan a conectar los infectados de agarre, puede hacer bastante daño estar cerrados y tener un Spitter. Claro, me parece... Yo estoy de acuerdo, me parece que debieron atacar ahí dentro, ¿no? Pero claro, la Spitter como ya está spawneada, ya es un poquito complicado ahora. Ok, vamos a ver, lo hace bastante bien. De hecho trata de conviar la Spitter lanzando hacia el techo. ¡Uy, muy buena! Para tratar de matar a la Smoker termina activando la alarma. Baja nuevamente al coach. Están hitiendo muy bien, los chicos de Nuro están hitiendo muy bien. Lo importante es ahorita no desesperarse y que ellos jueguen como saben hacerlo. A veces al estar en un torneo se empiezan a poner nerviosos y empiezan a entrar solos, pero están entrando acá combinados. Ojito que podemos ver ahí un Charger que planea cambiar absolutamente todo, pero nada, la Spitter está tratando de buscar respawn. Vemos el Boomer que están comiéndose casi todos los Boomers. Todavía hay un Hunter en juego. Ah, no, simplemente quieren rotar a la Spitter entonces. No, la van a matar. Sí, no la van a matar. No, la van a dejar. Ya más o menos lo tenía. Así que vamos a ver qué ocurre. Vemos una Smoker que ha limpiado bastante rápido. Mira muy bien cómo la Rochelle se pone para tratar y de hecho logra evitar el ácido del Spitter cuando pones el cuerpo. Cambió la dirección del ácido del Spitter y van a llegar bastante bien. 466 puntos de bono para ellos contra 428. De hecho van a entrar y este es un capítulo igualadísimo para comenzar. No está ni para uno ni para otro. Acá no se puede decir quién va a ganar o no porque es prácticamente un empate entre ambos equipos. Vemos entonces al Yoki que también quiere causar por ahí una mentirita junto con este Hunter que logra impactar junto con el Spitter. Y mira cómo está destrozando este Charger junto con el Yoki atrás. Este hit claramente les va a costar carísimo. Un segundo hit muy muy fuerte. El bonus pasó, de hecho bajó en 21.6 puntos por ciento para ser exacto. Ario, ¿por qué dices que me está mintiendo? La verdad es que no sea porque yo lo que menos hago en la vida es mentir. Así que los invito uno de estos días a mis envíos para que vean cómo son. Igual yo sí voto G, D, F, U, no baneo y todo eso. Así que como me juegan bien o no jueguen. Nice. O sea, tú eres la carry ahí. A veces. Hay días, hay días que me sale el Goku y otros días que juego como el chavo. Entonces... Ese es Mr. Satán. Sí, terrible. Mentira, mentira, mentira. ¿Mentira qué? Mira, felizmente me ayudas. O sea que si yo te digo algún día para que me cargues a una partidita, ¿se puede o no se puede? Pero por supuesto, D, F, no quieras. Es más, vi tu video del que el que se come la instan es y te la comiste entera. Así que fue con confianza, con confianza. Vamos a ver entonces si el tank también logra comerse la entera. Pero vemos entonces como el charger ahí azotando a la rochada contra el suelo. Vemos la roquita bastante bien. Tiene el córner entonces. Primer incapacitado por parte del equipo de Nuro. Entonces con este tank le queda 1183 de vida y bajando. Va a tener que buscar posicionamiento nuevamente ya que no tiene support 830. Y es un daño bastante decente. El support ingresó justo cuando dijiste que me la comí entera. La gente se empezó a emocionar por acá ya. Ya ves, Yu, por favor, no me desordenes aquí a la gente. Casi cae esa latita. Vamos a ver entonces con este hunter y ese gordito que termina impactando a 2. 500 de vida. Este tank puede causar muchísimo destrozo pero sabe que no tiene que ir. Porque 500 por más que estén vomitados puede costarle bastante caro. Pero ha sido un muy buen tank de hecho. Un gran tank. Muy buen tank por parte del señor Sando. Sí, lo ha hecho bastante bien. Ha tenido un support que ha funcionado, que ha estado presente. Entonces ya están empezando a incapacitar los tanks. De hecho, sí. Este tank suele ser uno de los que menos daño hace. Por ser una parte tan abierta. Pero pues hemos visto que ahora ha sacado provecho. Así que veamos. De hecho, aprovechan el mal posicionamiento que tiene en este momento. Vamos a ver si Sando puede meter la latita. Trata de timearlo ahí. Pero vemos un trick up hermosísimo. No te lo puedo creer. Esta roquita que claramente va a terminar impactando a un segundo. 233 de vida. Puede ser que haga infinito este tank. Si esta roca logra darle al nick. Uy, no te lo creo. Pero igual, ¿eh? Grandioso, grandioso tank. Muy bien, muy bien. Ahora el tío ruso, pues, va a tener que ponerse la pila en los siguientes capítulos. O en todo caso, tratar de huaypear con este tank. ¿Cómo tú viste a los infectados ahora? No, perdón. ¿Cómo viste al tío ruso acá? Yo creo que se han puesto nerviosos. Los vi más confiados en el primer capítulo. Pero ahora es como que a lo mejor escucharon el descuento de los 300 puntos. Se habían olvidado y ya les han enterado un poquito. Sí, están inseguros, ¿no? Sí, sí. Los veo. Ah, Manzanilla. Aquí está Manzanilla. Hola, hola, hola. Estoy escuchándolos. Bonita, bonita tarde. ¿Qué tal, Manzanilla? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver entonces el Charger que termina impactando. Muy bien leído. De hecho, el posicionamiento ahí de la Rochea es un Charger bastante complicado. Lendear ahí, pero bueno, logra hacerlo muy bien. Genial. Y tú, Blaze, ¿verdad? ¿Tu nombre? ¿Mi nombre? O sea, ¿mi nombre real o...? No, Blaze, Blaze. ¿De dónde salió? Ah, Blaze, pues significa fuego. ¿Qué fuego? Es que es una larga historia, no le da. Sí, es una larga historia. Ah, su madre, ya, a ver, mira. Uy, no. Digamos que yo soy Pisces, ¿ya? Yo soy Pisces. Entonces, toda mi vida ha estado muy relacionado con el agua. Me gusta mucho el agua y suelo identificarme mucho con ese estado, el del agua. Líquido. Ajá. Sin embargo, digamos que por cosas que pasaron en mi vida, me empecé a identificar más con el fuego y me empezó a gustar el contraste que existe entre el agua y el fuego. El agua y el fuego, claro. Ah, mira que... Y de hecho, por eso el logo de mi canal es una llama azul que asemeja esta combinación y este contraste. Y por eso mi disco en Spotify se llama Bipolaridad Perfecta, porque es el contraste entre agua y fuego. Algo así. Es profundo, ¿no? De verdad. Es profundo. No me esperaba eso, ¿ah? O sea, yo hablé y lo veo en sus envíos, bailar, hacer los movimientos en salones, pero tiene su lado profundo. Sí, ¿ah? Sí. De hecho, esto del baile ha comenzado recién, ¿ah? No siempre he bailado, recién me he metido a algunos talleres y estoy comenzando a experimentar esas cosas. A Bile eres metiendo floro xd. Gracias, gracias. Escucha así, por ahí... Uy. La gente se pone bastante creativa ahí con las nuevas formas de insultar cuando alguien baila mal, ¿eh? Ahí me sorprendo a veces. Mi perrito se movía así, tuvieron que dormirlo. Pero igual van a poder llegar. ¿Tú, Manzanilla, conoces a alguno de los equipos? Claro, al tío Ruso y a Nuru. Ah, nice. Sí, sí, justamente a los dos. De hecho, vemos al Nick. Está claramente lo van a terminar dejando. El boomer que pudo haber explotado en el Nick para terminar de matarlo, pero no lo va a hacer. Igual los comunes van a terminar el trabajo. Termino matándolo y solamente quedan dos. Me parece que esto es todo para el equipo del tío Ruso en este capítulo. Igual... Ya es bastante difícil que llegaron. Estaban desangrados, no tenían píldoras. Muy complicado. Así. Sí, pues, igual rascar estos puntos, me parece que estuvo bien. Hasta ahí nomás han llegado. Salud, de todo, de todo. Interactuar bastante con ellos. A ver, cada rato, refundearles. Eso sí, en TikTok es así. Sí, es muy cierto. Inicio, inicio. Nice. Yutaro, ¿tú también eres streamer o no? No. Yo organizo, lo más. Yo organizo. Yutaro es el que se encarga de unirnos a los streamers, que no nos conocemos y nos presenta, nos hace que juguemos juntos, entonces él es como el lazo que hay. Sí, de hecho, yo no sabía que iba a castear con ustedes. Yo pensé que iba a castear solo. Pero ahorita les comento, pero primero vamos a ver el ataque de este Charger junto con este Yoki, tratando de introducirlo en el ácido, pero no, lamentablemente no hubo ácido aquí. Igual los Survivors avanzaron bastante rápido, no les dieron tiempo a los infectados para poder posicionarse un poco mejor y están avanzando bien. Recuerden que en el capítulo anterior, en esta parte, ya estaban bastante tocados, ahora todavía tienen 1019 de bonos y a punto de llamar al tank. Ya, vamos a ver entonces, tank del señor Aldo. ¿Qué tal jugadores Aldo? ¿Qué tal...? Ok, vamos a ver entonces, tenemos como supor elegido para este tank, Smoker, Hunter y Yoki, para ver si es que pueden hacer algo. Y esta cajita que mira, casi, ¿eh? Casi sortea un poquito el destino. Casi le cae. Está persiguiendo entonces a todos los Survivors. No puede tocar y puede ser que se haga bot si vuelve a saltar, ¿ah? Uy, terrible. Ok, no se hace bot, va a tener que ingresar con esto y el zoom porque brilla por su ausencia. No hay ningún early, pero me parece que está tratando de darle el córner ahí. Golpecito para la Rochelle. No, pero se lo timea muy mal. El tiempo de invulnerabilidad mientras se levantaba no permite que cause daño. Le baila el segundo golpe y este tank está teniendo bastantes problemas. Lanza una roca nuevamente. No pasa absolutamente nada. Le tira la basura en la cara para ver si los ensucia. Y nada. Como le tiró la caja de basura, ¿no? 1011 de puntaje y aquí se va a disparar si es que no hacen algo, ¿ah? Porque 827 de bonos todavía. Uy, brutal. Les queda ahí por parte de Fanny. ¿No? En la plataforma. O sea, que ya ustedes lo conocían. O la mayoría eran como que recién se han conocido en este torneito. Bueno, de los más conocidos, al menos de lo que es Streaming Atentic Rock, es Jonathan. Si tú lo conoces, es bastante conocido Jonathan por ser explosivo, competitivo. Entonces, él estuvo competiendo para llegar a la final. Incluso le ganó al último momento. Así que, él está ahorita en depresión en su casa. Jonathan, Jonathan, Jonathan B, algo así. No. Antes era Jonathan SC, pero ahora es solamente Jonathan. Y sí, lo conocen bastante en la comunidad. Es el típico chico que tú amas y odias al mismo tiempo. Así es Jonathan. Pero están llegando mejor parados de lo que estaba el equipo de ruso en esta parte del mapa. Sí, claro. El tank fue la clave, ¿no? El tank hubo bastante diferencia con el tank anterior. Así que, pues, ahorita se está notando más eso en la diferencia de puntaje. 613 de bonus. 613 de bonus. Vamos a ver si es que se puede hacer algo más. Si es que atacan acá, van a rushear esta parte. Así que, me parece que tienen que atacar adentro. Ajá, tal como les comento. Van a tener que atacar adentro justo cuando estén saliendo de esta partecita. Porque si no, esta parte la pueden rushear. Ok, la rushella entonces salió primero. El Hunter que ya se encuentra predispuesto para poder ingresar. Salta desde las autoras a este Hunter. Vemos al Yoki también como lo hace. No te lo puedo creer. No, es un tri-cap perfecto. Solamente queda el coach. Y el coach peleándose ahí con todo el comando sur para tratar de hacer algo. Limpiando como puede. Dos incapacitados. Y el puntaje del bonus termina, pues, desapareciendo. Este Charger que trata de dar puñetes nada más. Mira, y termina muriendo Loli Green del equipo de Nuru. Este claramente fue el hit que cambió todo, ¿eh? Nice. Bueno, yo no tengo un favorito. Yo siempre, pues, la gente ya lo sabe cuando casteo. Yo estoy a favor del buen gaming. De que pasen cosas chéveres por ambos equipos. Sin importar quién gane. Si no, ver cositas como esta, ¿no? Ese hit fue bastante, bastante bueno, de hecho. Y están llegando únicamente dos. Contra todo pronóstico. De hecho, termina ganando este capítulo el equipo del tío Russo, me parece. Porque llegaron con más participantes. Y esto deja el encuentro empatado. 1.300 contra 1.300. Wow, qué parejo. Parecía que no iba a terminar de esta forma, pero... Este es lo lindo de este juego. Que cuando menos lo esperas, no te puedes sentir ganador. Porque de un momento a otro, terminan contigo. Parecía que salía el quad, ¿no? Parecía que salía el quad. Puta, yo cuando salió el bug for blood, con toda la campaña de hype que hubo. De que iba a ser el effort de 3. ¿Se acuerdan, no? Todo lo que estaba diciendo la gente. Yo dije, puta, acá es. Acá aprovecho. Acá es mi salto a la fama. El effort de 3. Puta, me compré la versión más cara. La que estaba a 380. Una vez lo jugaba. Una vez lo jugaba, nada más. No, fue una decepción total. Vamos a ver si este hit no decepciona. Efectivamente, termina decepcionando. Ese Charger desaparece. Ni siquiera logra cargar. Y este gordito, ¿qué? Ok, muy atento. El equipo del tío ruso ahora. Ha salido impecable en estas hits. Y este hit suele ser uno de los inicios más tediosos también. Nice, bacán. ¿Y ustedes son de Lima? Sí, Lima. Sí, de Lima. Yo soy de San Luis. Ah, por el límite con San Borja. Ajá. Sí, ahí estoy. Y tú eres de La Molina. Correcto. Ajá. De hecho, ahí también en ese parque se lleva a cabo unas competencias de rap. Cuatro esquinas se llama. Está bien. No mentido, gente. No mentido. No mentido. Está bien. Ahora vamos a ver. Vamos a ver si lo conozco por tener buen tank o por ser un F1. Así que acá lo veremos. Ah, sí. Veamos. Veamos entonces. Y ya me lo contarás luego porque vemos el tank. Está ingresando con todo y va a dejar al coach. De hecho, es una muy buena estrategia dejar al coach porque de esa manera un infectado va a poder agarrarlo. Termina no haciéndolo limpia bastante rápido. Y no te puedo creer. El support debió ingresar un poquito antes ya que ahora el tank va a pagar pato. Termina incapacitando a uno nada más. Sí, me parece que el support pudo haber hecho más ahí. No le entendió muy bien la jugada del tank. Esto de dejar a uno cuando... O sea, tratar de separar a uno del grupo es para que precisamente el hunter vaya y se lo coma. A ese que está solo, ¿no? Pero pues no le leyó la jugada y no salió tan bien en esta oportunidad. Y caía una trampita, ¿no? De quedarse solamente con uno mientras por atrás lo estaban meldeando, le estaban disparando. Y se centró solamente lo que tenía al frente. Perfecto, pues. La gente dice, buenos comentarios, Skyler. Como siempre, casteando rico. Lo que pasa es que Skyler es uno de los organizadores de otro torneo. Que normalmente me llama para castear. Cuando hay match así chéveres. Y está en la llamada de Discord. Y yo casteo y él nunca habla. Y cuando habla, le da una pregunta así. Responde, sí, no. Y la gente ama cómo castean. Yo pensé que era peor. Y la gente ama su forma de castear. Claro que no te quiero opacar, pues. Por eso es muy pocas palabras. Ok, vemos entonces al Yoki también ahí tratando de darle consejos a Rochelle. Está colgando. Va a estar un poco complicado si es que guardan el hit, ¿eh? De hecho tienen un smoker. El smoker puede tratar de jalar a alguien muy mal timeada de esa lengua. Nada, lo van a revivir con total calma entonces. No te lo puedo creer. LOL, el Charger termina siendo este... Bueno, no fue Death Charge porque no murió. Pero termina siendo una especie de... ¿Cómo se le puede llamar esto? Casi insta. Porque sí, de hecho lo van a matar. De hecho lo acaba de matar. Vamos a llamarle insta entonces, ¿ya? Termina siendo la insta este Charger. Nuevamente va a cargar y casi... ¿Te imaginas que lo hayas sacado por ahí, por este ladito? Uy, eso es increíble ese Charger, ¿eh? Hubiese sido un éxito. Claramente el Charger está haciendo lo que el Tang no hizo. Termina muriendo dos. Termina muriendo uno. Solamente tres quedan. Y el bonus pasa a ser 26 todavía. Vemos al Yoki entonces. Tratando de hacer el 1 vs 1 contra el Rochelle. Nada, termina capeando finalmente este Hunter. El ácido del speeder para tratar de rascar más bonus todavía. Y esto deja el marcador en cero de bonus. Ahora todo lo que lleguen va a ser únicamente por el recorrido del mapa. Me hubiera encantado ver ahí una insta así. Mira, ay, ay, ay. Ay, ya, ¿ahora se baja así? Le gusta el suelo, le gusta el suelo. Se sentía Hunter ese de Rochelle. Claro, bueno. Rochelle quería cambiar un común. Rochelle quería dar show. Muy fácil, dice, muy fácil. No, uh. Y terminan llegando ahí nada más 443 puntos del capítulo. Esto deja el puntaje en 1743 para el equipo del tío ruso. El tank se te cae al agua. Son cosas que suelen pasar. Uy, es que horrible cuando se te cae el tank. Qué feo. Y la gente no tiene piedad. Y hay gente que no se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta que el tank muere. De la nada así, ¿no? Oye, ¿y el tank? ¿No salió tank? O se buguea. A Yutaro le pasó esto. A la del tank estábamos jugando Daybreak. Y yo me caí por el hueco del puente. Por ahí. Yo era superviviente y me caí por el hueco del puente. Y Yutaro me siguió y se tiró con el tank también por el hueco del puente. Y los dos no morimos. Mira ese char, le gusta. ¿Qué es ese char? La pared le gusta, se ha ido con todo. Ahora, tank a manos del señor. Rau Alexander. Claro, haz arroba blazer y más estás gileando que hacer caster. Sí, para llamar a ruedita que castee. Más estás gileando que hacer caster. ¿Cómo? ¿Qué? Por favor. Eso, man. Elige como support Charger, Yoki y Hunter. De hecho, va a ingresar con esto. Me parece que es un buen support. Es una buena decisión. Primer golpecito entonces para el coach. Le da el primer longazo. Bastante bien. Trata de darle el córner. Pero va a tener que tomarse la píldora, coach. Efectivamente. No tiene más que hacer que cambiar de objetivo. Muy buena decisión por parte del tank. Tiene a Lelys ahora. Tiene que darle el córner de todas maneras. El support ahí que está tratando. También tiene al Yoki para simplemente dárselo nuevamente a este grandote. Pero nada, se confunde. Está jugando a DVD ese tank. Golpe para ahí. Golpe para acá. Perfecto. Le meten un poquito de melee. Segundo incapacitado. Entonces, ya podría decirse que es un buen tank. Un tank bueno. Me parece que solamente lo ayuda al Yoki. Es un porno. Así que, sí. Sí. Bueno, creo que sí. Creo que sí es un daño decente, ¿no? Para este tank. ¿Por qué el equipo, el tag es BWR? R es por ruso. Ah, por un team. No, no es un team que tienen, creo. Que participan en torneos oficiales. Y ahí creo que. De ahí está caro. Ok, ok. Genial. Bueno, muero. De hecho, nos estamos aproximando a la parte más complicada de este mapa. Que es esta montaña rusa. Vamos a ver si es que nuevamente el Charger logra cambiar toda la historia. Imagina que lleguen solamente tres y vuelva a quedar en parques. Esa cosita ya. Mira que hay muchos organizadores que tratan de hacer torneos en donde las partidas sean así de igualadas. Igualadas, pero no a este nivel, ¿eh? Esta de partida está igualadísima. Sí, pero es bueno porque te mantiene ahí a la expectativa hasta el final. No es como que, uy, no, este es más 18, no pasa nada acá. Cualquiera puede ganar. Confirmo, confirmo. La volti se puede esperar en cualquier momento. Vamos a ver qué están buscando porque ya tienen Charger. Tenemos al Jockey, entonces también que le van a ganar el 1 vs 1. Y este Charger, ¿qué? ¡Nada! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien ahí! Sí. ¡Muy buena! Creo que se apresuraron, creo que se apresuraron mucho ahí. Este Charger entró muy rápido. Creo que debió avanzar un poquito más. Le dio tiempo suficiente para darlo en escopetazo y levelearlo. 347 puntos de bonus igual. Tienen que apagar la alarma y pues ya llegaron técnicamente. Limpian el Smoker bastante rápido y genial. O sea, no es GG, pero sí, esto va a dar bastante ventaja para el equipo de Nuru. Y si el tío ruso quiere ganar, no debería desanimarse por esos 300 puntos que debe, ya que el marcador es 2100 contra 1743. No se usa. Eso no se usa. Eso no se usa. Perfecto. Mata de una, ¿no? Ya mira, la diferencia en Sony Mod aquí, lo que pasa es que en Sony Mod solamente existen dos armas. Escopeta y SMG. Pero las dos SMGs tienen cada una sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, la UCI, la que tiene el Nick en la mano, la que tiene... O sea, hay dos, la UCI y la silenciada. La silenciada baja más, pero tiene más dispersión. En cambio, la UCI baja menos, pero tiene más alcance. Entonces, dependiendo de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, si quieres pushar al tank desde acá, sería buena una UCI. Pero el tank va a entrar, entonces cuando ya estás peleando con él, sería mejor una silenciada. Claro, fija, ¿a qué aprende, pejentín? Eso no sabía, ¿ah? ¿A qué aprenden, pejentín? No puedes darle M2 al fondo. Es el M2, el M2 es vida. Es vida, todos saben que acá amamos el M2. Lo que también es vida en este momento es toda la decisión que tiene el tank de poder ingresar. 4.900 de vida para él, pero nada. Le están haciendo muy bien la jugadita y este golpe que no entendí muy bien qué fue lo que pasó. Primer golpe para la Rochelle, entonces saca el segundo golpe. Lo saca volando, vamos a ver si esta latita puede cambiar absolutamente algo del destino. Nada, termina yéndose totalmente lejos. Va a jugarla una vez más. Nada, 2.500 de vida. Tiene que hacer algo, está dando golpes al aire. Me parece que simplemente quiere dañar ahí las plantas, quiere dañar el jardín. Nada más quiere hacer ese tankcito. 1.000 de vida para él. Terrible lo que ha pasado aquí, ¿ah? Esta era la oportunidad de, sí, esta era la oportunidad de Ruso para poder hacer algo más de daño con el tank. Pero igual pueden sacar Quad más adelante. 1.200 de vida para este tank. Un dual boom bastante bueno, pero igual ya no creo que sea tan conveniente en este momento. 40% de barra de frustración, 35.000 de vida. Van a tener que ingresar todos juntos a ver si pasa algo más. Ahora es el momento de poder ingresar. Un golpe más. Nada, ni siquiera logra dar un último golpe. El Charger que no capea. Ay, retorio. Ese Charger está esperando que le avisen para que entre. Pues claro, es un Charger tímido. Tendrían que apostar ahora por un Quad. ¿Alguna vez han hecho Quad en Vanilla? Sí. ¿Habré hecho una vez? Una o dos veces he hecho Quad. De hecho es... Todo eso es de que te emocionan y te hacen gritar, ¿no? ¿En Vanilla? Ay, gran. O sea, gritas cuando te emocionas. ¡Claro! A mí me conocen por ser bastante gritona y burlona. Entonces ya la gente sabe que conmigo tienen que bajar el volumen. Sí, sí me conocen acá. Sí, sí, estaba jugando, dices. Estaba jugando. Vemos setazos al Yoki también ahí. Trataron el Quad, de hecho, ¿eh? Pero no salió muy bien. ¿Y juegan algún otro juego? Solamente Left 4 Dead. Left 4 Dead, Micro. Nada más. Es que yo no puedo porque mi PC es del gobierno y le doy un poquito nada más. ¿Pc del gobierno? En los Live juego Left 4 Dead, que es lo que a todo el mundo le encanta. Y una que otra vez hemos jugado un Half Live también. Ah, también. Para divertirnos. Pero cuando estoy sola juego autopsia, a veces se juega peteada. Me gusta jugar varios juegos, pero Left 4 Dead es lo que más juega. Además que es lo que la gente, pues, a nosotros como streamer es lo que la gente más quiere ver, ¿no? ¿No les ha pasado que juegan otra cosa y la gente no quiere? Dicen, no, juega Left 4 Dead. Sí. Y no lo dejan, mira, ¿ves? Lo que callamos los streamers de Left 4 Dead. Confirmo, confirmo. No, es más, ¿qué basura sería yo como hombre si gileara de esta manera, no? Por favor. Otra cosa es que ustedes no saben hablar con chilitas. Terrible. ¿Chileando? Yo no, yo creo que no. Ay, ay, ay. Yo también voy a decir no, no creo. La comunidad es bastante pequeña entre todos, o sea, todos nos conocemos entre todos. Es que no es tan muy, muy chévere y todos te conoces a ti también. Ah, es chévere. Sí, de ley, de ley, de todas maneras, hay que pensar ahí. Genial. De hecho, Juancho dice, manza es tranquila, lo confirmo. Sí, yo soy muy tranquila. Confirmo, confirmo. Juanchito. ¡No! No, yo no he dicho nada, eso lo dice el chat, ¿ah? Así han dicho, que esas son las peores. Sí, sí, Juanchito, Juanchito vino. Sí, Juanchito. Ok, vamos a ver entonces, último, bueno, último tank en caso manden GG después de este capítulo. Es el tank del señor Yerito. Tratando de posicionar ahí sus latitas. Me gusta el posicionamiento que tienen los Survivors. De hecho, no están buscando ir a pushearlo o algo así. Al contrario, están muy bien parados, quieren pasar el tank, no quieren arriesgarse. Pero sus dos latitas están muy bien puestas. Así que, un poco complicado lo que puede llegar a suceder aquí, ¿ah? La verdad que sí, aparte que Nuro tiene muy buen support para los tanks en estos momentos. Charger, Hunter y Smoker que son los que van a ayudarlo. 4.000 de vida para este tank, entonces está tratando de ingresar ahí. Y este Charger que capea a uno, ok, va a asegurar totalmente. Entonces, no te lo puedo creer, no le dio, ok. Puede incluso llegar a matarlo. No decide jugar simplemente con su latita, 2.500 de vida. Me parece que lo ideal es que trate de matarlo. Para tratar de ir por un quad nada más. Uy, no te lo puedo creer. Seguro el capacitado, entonces. La tocó. Un golpe más a la caja y nada, nada. Mira, no termina matándolo. ¿Qué? Por más que... De hecho... Porque se fue a levantarlo, ¿no? Sí. No sé, no sé qué quiso hacer, la verdad. No entendí. ¡Uy, pero mira, termina muriendo! Uy, se nos desmayó. No puede ser. Por el ácido del speeder termina muriendo. Entonces uno de los participantes del equipo del tío ruso. Y me parece que esto ya es, pues, todo, ¿no? Para ellos. Ya no hay posibilidad de Voltis ahora. A no ser que jueguen la final, pues. Ya estarían perdiendo también el equipo ruso por 200 puntos este capítulo. Más los... Más los 300. Más los 300, serían 500. Más los 400 de la anterior. Sí, son como mil puntos de diferencia que van a tener que sacar en la final en caso... ¡Hala! ¡Qué abuso! ¡Mucho! Mucho, oye, no, demasiado. Es que a veces ese es un error que suelen cometer mucho a veces con los jugadores. Que en vez de terminar de matar al tank, que ya le queda poca vida, se ponen a recoger a que está incapacitado. Entonces, se expone mucho. Sí, claro. O sea, igual es todo... O sea, tienes que hacer rápido, pues, tienes que analizar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Solamente pushar al tank y no ver al support. Porque, nada, literalmente si el support capea a alguien, se atrapa a uno, tú te gastas dos segundos en limpiarlo, nada más. Solo dos segundos. Y luego ya ese support no existe. Vamos a ver entonces qué es lo que está haciendo el Nick. Está en su uno versus uno con dos. En su dos versus uno. En su dos versus uno con el Smoker y con el Hunter. Sí. Iba a decir uno versus uno con el Hunter y con el Smoker, pero ya... Terrible. ¿Qué va a decir la gente de mí después? No es fácil, güey. Vemos al Charger entonces que dice que sí sabe hacerlo, pero nada, termina estampándose contra la pared. Y este Jockey que frenado con un M2, nuevamente, el único que logra capear es el Smoker. Y tratan de limpiarlo y ya. 71 de bonus para el equipo del tío ruso. Y bueno, sí, lastimosamente me parece que es GG. Hacemos una competencia a mi chance acá. ¿Puede ser o no? Ya, a ver, a ver. Es que si yo digo a mi Onichan no lo van a superar, pues. Por eso yo al último. Ay, ya, ya. ¿Uy, es GG? Este es GG. Ya no se va a castear, ya. No, mentira. Vemos ese yo que entonces cómo está tratando de cambiar absolutamente todo. Y es su amigo que... No, es su amigo que finalmente termina incapacitándolo. Vemos la lengüita ahí del Smoker contra esta Rochelle. Y el Charger que dice, ¿sabes qué? Hasta acá nomás quedaron. Y efectivamente, hasta acá nomás quedó el equipo del tío ruso con 2.015 puntos contra 3.200 de Nuru. Ganador, bueno, ganadora de esta final. Ganadora del torneo de señorita Nuru con su equipo representante. Muy buena, muy buena. Bastante reñida la partida, de verdad. Bastante reñida. Al inicio comenzó muy chévere. Eso me gustó bastante. Estuvo emocionante, estuvo interesante. Los primeros capítulos, luego ya cuando se empezó a ampliar la diferencia y los errores se notaron más, como que ya era predecible, ¿no? Pero estuvo muy bueno y ambos equipos han jugado bastante bien. Nice, genial. Muy bueno, muy bueno. Palabras de manzanilla, persona de pocas palabras. No, no sé. Muy buena nomás. Sí había mucha epicidad, esperaban, mejor dicho, epicidad, pero bueno. Se dio lo que se tuvo que dar y felicidades al team de Nuru. Yutaro, ¿tú algo que comentar? No, la verdad es que gracias a todos los que están aquí presentes, a Team Race por la final final. Todos los matchs han sido fuertes, el versus de Nuru contra Otaku también fue bueno, Wilco Midori. Han habido varios streamers invitados y... Un agradecimiento a todos los que han participado y un agradecimiento a Team Race. Y aunque no esté Lalo, se pasó un momento a dejarnos su ola, igualmente. Y por qué no me invitaron a mí para participar, ¿eh? Pipi, pipi. Porque tú eres demasiado para mi torneo. ¿Qué? No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Yo llegaría, ¿eh? Chavere. A ver, chicos, yo soy Yu, me encuentro en TikTok como Yu.mg14, yo hago live de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 y media de las noches, jugamos enfrentamiento. Y todos están más que invitados. Y a ti, Yu, Blake, muchísimas gracias por permitirme acompañarte y a toda tu comunidad que ya ha estado acá. Ay, mira, ¿qué pasó? Ay, estoy como Yu.mg14. Yo te sigo, Blake, por si acaso. Ahí me pueden ver, tengo unos YouTube bastante interesantes para que aprendan a jugar y que se ganen sus verdaderos F1 en las partidas. Así que ya saben, gente, ahí por favor, la encuentran como, repite por favor, Yu. Yu, g-i-u, punto, m-g-catorce, en TikTok. Yu, m-g-catorce, genial. Muchísimas gracias, Yu. Ahí, pues, la gentita ya te puede encontrar. ¿Y tú, Manzanilla? Ah, bueno, buenas tardes, chicos. Yo soy Manzanilla P, P-E, y yo transmito, bueno, no tengo un horario definido. Lo transmito a partir de las 10 de la noche. Lo comunico a través de mi TikTok. Y nada, chicos, hago partidas muy chill, baja de pepita o a veces competitivo. Y gracias, este, chicos, por, por nada, por conocerlos y todos son bienvenidos. Genial. Manzanilla P. Manzanilla P. ¿Así te encuentro Manzanilla P? Sí, Manzanilla P, de Perú, P. Ah, es genial, genial, increíble. ¿Tú, Yutaro, quieres decir algo para despedir el castellito? Para despedir esto, tenemos a una este libro que también está transmitiendo en TikTok a Yanedi. Igual, de todas maneras, hace popular el tema del torneo, hizo popular el torneo. Y muchas gracias a ella también nuestra en el grupo por transmitirlo. Perfecto, genial. Bacán. También, entonces, pásense por ahí, gente. Ya saben que finalmente se hace un gran esfuerzo para tratar de llevarles contenido a ustedes, para sacarles una sonrisita. Eso es finalmente a lo que nosotros, los streamers, nos importa. Así que nada, muchísimas gracias, Yutaro. Muchísimas gracias, chicas. Un placer, de verdad, haberlas tenido. Un placer, Blay, chicos. Gracias, Blay, muchas gracias. Y pues espero que haya una próxima oportunidad. Un besito, tengan una grandiosa tarde. Besitos. No lo que sí. Bonita tarde. Chao. Un besito, tengan una vez más. En una noche tan solitaria como lo habitual. La bella luz de luna te acompañará. Ganaremos en una noche solitaria y habitual.